muy pero muy buenos días bienvenidos bienvenidos hoy es día viernes treinta de agosto el día del amado arcángel Uriel los ángeles de la prosperidad los ángeles de la fortuna se manifiestan en nuestra vida las personas que nacen un día como hoy tienen esta maravillosa compañía el ángel Caliel que es el ángel de la justicia es aquel que nos ayuda a abrir nuestros sentidos y ver a las personas que más necesitan de papá dios de su corazón ese corazón misericordioso que tiene el mejor papá del mundo el color el color violeta y el cuarzo el jade los números de suerte para las personas nacidas el día de hoy los sorteos terminados en setenta y ocho y ochenta y siete un feliz 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 cumpleaños para las personas que nacen un día como hoy treinta de agosto y que les parece si entregamos la noticia de lo que pasó el día de ayer porque el día de ayer dijimos que el el hada de la de la sanación y el gnomo del banco tenían un guardado y ese guardado era un tesoro guardado más nos demoramos en terminar el programa que a la hora y media teníamos este súper resultado cuatro cifras de una vez directo número entregado y número a la hora y con una hora a las casi dos horitas después sale ganador con la antioqueñita uno uno cuatro nueve tres el catorce noventa y tres que paga cuatro millones por cada mil pesos varias personas me escribieron es inmediatamente salió el el premio el número ganador inmediatamente salió en lo del mensaje Tony salió el número de entregado por el hada de la sanación en lo completico 14 y aquí en antioquia lo jugamos eso fue lo bueno entonces qué bonito estar entregando y comenzando el día de hoy con un resultado así de que es que les he dicho es que se siente varios de los números de ayer varios de se fueron por un puntico un puntico nada más y ya les voy mostrando pues muchas gracias vea son cuatro cifras es que es lo bonito cuatro cifras cuando estamos entregando estos resultados y decir cuatro cifras directo cuántos números de cuatro cifras han entregado los nomos y las hadas en este mes de agosto una inmensa cantidad y es que yo no me ha sentido ayer hicieron un reclamo ayer se presentó un reclamo y es un reclamo justo porque lo hizo el señor nomo rich ahí lo tiene bueno y me toca reivindicarme con él porque tenía la razón ese reclamo sí que tenía la razón y la tiene porque ayer estábamos mostrando que el astro luna hago constancia este 52 34 no fue el astro luna de ayer el día ayer fue otro número este es el de antier este fue el del día miércoles lo que pasa es que ayer yo mostré el 234 como número que salió en un con él con el hada del día 20 y 26 de agosto entonces terminamos el programa y entonces no el nombre es me dijo pero aquí qué pasó porque no hablo del 52 34 que yo entregué entonces yo dije no señor no es que yo no miro fechas sino en hasta nueve días de para atrás de ahí para allá yo no me avanzo dijo no es que este número es un número mágico 52 34 que cree que para qué es que yo vengo acá para entregar números mágicos vea que ese número entregado y que salió con el astro luna completico lo entregó reis el 52 34 el día 14 de agosto de constancia el 14 lo entregó el nombre reis completico directo sale ganador con el astro sol de el día miércoles lo bueno de este 234 es que se repite nuevamente el 16 el 20 y el 26 entonces es para que por favor a ustedes que les gusta tanto la numerología que les gusta tanto este tema van tomando nota y lo dejan ahí en una hojita como un número mágico el 52 34 al lado del 36 35 al lado del 00 83 todos esos números que hemos entregado el 5 29 también es un número que son números mágicos hay que tenerlos ahí porque son números que están saliendo continuamente 234 y sale cuatro cifras con el astro sol es astro sol aquí corrijo astro sol son cuatro cifras y lo bueno de este de el astro sol que al coger con el signo y todo genera un premio inmenso grande entonces pues las mil disculpas le ofrecemos al señor no es algo involuntario de todas formas es nuestro proceder el de no tomar números más allá de nueve días que los hayamos entregado porque estamos trabajando con números muy fresquitos todos pero tenía razones son es un número mágico también lo había visto en un comentario ayer un compañero en youtube también había colocado que tony que mire que fíjese que si no me había salido directo y otra persona de la noche me dijo precisamente eso dijo yo tony yo gané yo gané lástima que no lo hice fue con el signo solamente lo hice con como lo como lo mostró riz así con aries pero de todas formas es algo que hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta porque son números números mágicos 52 34 quedará ahí en la historia y quedará en el recuerdo por favor tenganlo allá bien presente bien guardadito porque eso es uno de los secretos 52 34 salido con astro son y lo entregó el nuevo riz en aries 52 34 continuamos ahora si volvemos otra vez a los sorteos de ayer el pijao de ibagué 3 74 lo entrega el nuevo de la casita del bosque el 3 74 el pijao se han dado cuenta que el pijao está saliendo seguido continuamente está en perfecta sincronía con los números que entregan las hadas y los nomos muy bien el pijao son cosas que tenemos que tener en cuenta para seguir haciendo nuestras apuestas el paisita 34 94 y vea que lo entrega el nomo del sábado cuando llegué de viaje me traje a este nomo que yo me quiero y yo quiero ir entregar los números vea como entrega de números y desde el sábado yo creo que nos va a tocar invitarlo más seguido y él desde eso me decía yo quiero ir más seguido será que me dejan estar más seguido pues vamos a buscar la manera de que esté aquí el señor nomo este nomo dice que él tiene mucha riqueza entonces pues vale la pena invitarlo y por eso él está haciendo todos estos esfuerzos para que lo traigamos nuevamente a imagínense a darnos los números ganadores 4 94 y lo entrega para acuario y ese día el sábado solamente se entregó un horóscopo y el horóscopo de este nomo está bien muchas gracias señor nomo continuamos paisita 2 y el que es paisita 1 y paisita 2 paisita 2 lo entrega rich otro señor rich disculpas de nuevo mil disculpas y es que rich cómo se mueve de que le dijimos que nos colaborara que necesitábamos números ganadores aquí en el programa pues mire cómo se manifiesta 0 82 con paisita samán samán de la suerte ese es juegue rapidito y copre tempranito 34 68 4 68 lo entrega el día 28 ese fue el miércoles la madrina y sale que lo entregó para sagitario y sale el jueves de una vez con samán de un día para otro eso sí es tener acertabilidad muy bien continuamos sorteo el motilón 43 17 3 17 es que se peló por un puntico de aquí 43 17 teníamos el 33 17 sin embargo el 37 paga y paga muy bien lo entregó el lado de los del trébol de cuatro hojitas lo entregó el día martes y sale el 3 17 con el motilón y el motilón se juega ya en cúcuta castre 584 entregado por el martes también lo entregó este nuevo que es el nuevo de las monedas de oro cada siempre está figurando cascastre y el y el play play for también play for vuelve y entrega mire este lo entregó el nuevo del sado otra vez de haciendo puntos haciendo méritos para que lo sigamos invitando 274 lo entregó este maravilloso nuevo para sagitario ahí está 274 el play for que se juega en todo lado en todo el país se juega play for continuamos continuamos dándole el agradecimiento a las hadas y a los nomos eso está muy bien muchas gracias y qué bueno recibir el día con esa noticia cuatro cifras cuatro cifras los el número entregado por las hadas y por los nomos como entregó el día de ayer que nosotros habíamos dicho desde bien tempranito y hoy también porque hoy es viernes de prosperidad hoy estamos recibiendo todo este material maravilloso la visita de los arcángeles que trae todo lo que nosotros necesitamos para tener a estos maravillosos seres los gigantes del cielo las extensiones de nuestro padre celestial aquí en la tierra ellos son siete arcángeles pero en este trabajo tenemos la visita de los cuatro arcángeles en la biblia hay tres arcángeles miguel gabriel y rafael el arcángel uriel no aparece en la biblia debería aparecer pero no aparece nosotros invitamos a los cuatro esta vez los cuatro aparecen en este trabajo que es un audio con las oraciones a los cuatro arcángeles la oración de protección del arcángel miguel la oración de sanación del arcángel rafael la oración de la prosperidad del arcángel uriel y la oración de la armonía y de la fortaleza del arcángel gabriel los cuatro arcángeles hay que eso sí comprar cuatro velitas una verde una blanca una azul y una naranja y le vamos haciendo las oraciones ahí están todas las indicaciones para recibir es es un trabajo que se envía solamente por whatsapp únicamente por whatsapp en forma física no ya de ustedes les queda si desean imprimir o no lo quieren imprimir y ya es cuestión de gustos si lo quieren imprimir pues que bueno lo guardan y ahí tienen ustedes para estar recibiendo continuamente a los amados arcángeles son los arcángeles arcángel significa viene de el prefijo ars arc que es jefe jefe de los ángeles ellos tienen a su cargo unos batallones de ángeles por así decirlo es unas huestes angelicales nosotros llamamos 3 22 41 10 99 las personas que deseen tener el audio con todas las indicaciones las oraciones a los arcángeles me escriben al 3 22 41 10 99 y preguntan cómo se debe hacer cuánto vale porque tiene un valor cuánto vale el audio y cuánto vale las imágenes para el cuadernillo si lo quieren imprimir o no lo quieren imprimir y ahí con todo gusto es muy económico pero ustedes se hacen a un muy 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 buen material y sobre todo las personas que les gusta tanto este tema de los ángeles porque no lo van a encontrar en ninguna parte eso es única y exclusivamente sello firmado por tony plata 3 22 41 10 90 y 9 señor no no por favor nos da autorización de autorización hoy se trajo a la esposa porque es que se van a almorzar yo invité a mi esposa a almorzar hoy entonces quiero invitarla porque es que ella hoy está de un querido ella está muy contenta ya está muy feliz con la vida ella dice que está muy contenta en la familia que tiene a su niña que me tiene a mí dice yo tengo un dice ya tengo un buen compañero ella está feliz y entonces yo al ver la felicidad de mi esposa la invité a almorzar entonces hoy se va a almorzar el señor no nos cuentan mañana que almorzaron vale señor no no pues que la pase muy bien por ahora denos la autorización para entregar los números y bienvenida a la señora esposa del no mucho ella es todo amor y por eso está vestida de rosado muchas muchísimas gracias por la autorización sigue sigue dice el no pues seguimos 13 14 47 56 y 75 son los números refuertes para costa rica lotería nacional el súper chance que se juega ya en costa rica en nicaragua de el salvador también está escribiéndome ayer vea tony esos números están saliendo también acá en el salvador entonces para centroamérica desde panamá hasta bueno los límites méxico no porque méxico el sistema de lotería es diferente el 13 el 14 47 56 75 son los números ganadores para el día de hoy puerto rico república dominicana nicaragua el salvador panamá un abrazo para ellos costa rica para mis grandes amigos allá en san jose costa rica un abrazo bendiciones ahí les dejamos son bendiciones son frutos de papá dios recibimos hasta el hada dorada es una hada dorada porque le gusta todo lo dorado vea ya todo es dorado 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 y la recibimos vea con monedas de oro nosotros estamos acá con nuestra escenografía de solas monedas gigantes de oro de 24 kilates 92 50 señorita ella es feliz y anda con el con una salamandra y la que está aquí al lado encima del logotipo de tony plata es una salamandra porque es de viene del fuego del fuego sagrado el fuego sagrado es cuando encendemos nosotros una vela o encendemos la copa de fuego y hacemos oración por eso es fuego sagrado 92 50 y 9 20 25 para aries 86 25 y 307 y siguieron trayéndome enviándome chances de ganadores muy bien muy ese sí a mí sí me gustaría eso los que van ganando chances tómenle la fotito y me la envían yo los voy guardando tranquilos que yo no les voy a cobrar comisión ayer también salieron dos números números de pagos urgentes de la tabla angelical también salieron ayer ayer con el magazine el magazine de los millones es el magazine millonario entregado en el ceremonial del 18 de agosto en el septiembre vamos a entregar el segundo el segundo número del magazine millonario en la fortuna divina que viene con las cuatro tablas que sus números ganadores super ganador ya todos los días ya salieron números de cuatro cifras números de tres cifras todos los días nos están entregando estos maravillosos seres de luz 307 continuamos y géminis 39 65 824 cáncer 73 40 y 340 vea se repitió el 73 40 vea que eso es curioso pero así lo entregan las hadas y cuando las hadas lo entregan no se les puede cambiar nada así lo entregan y así nosotros lo compartimos con todos ustedes leo 82 40 5 48 79 92 y 103 libra 54 81 y 6 14 0 7 61 y 3 48 sagitario 65 14 por favor están pendientes mañana a partir de mañana vamos a abrir nuevamente las consultas personales pero están pendientes por favor de la información 65 14 es la consulta es la consultoría de orientación con los amados ángeles ellos si saben qué es lo que va a pasar ellos por lo menos nos entregan qué van a suceder cómo van a suceder las cosas si nosotros no cambiamos porque si nosotros cambiamos el futuro también va a cambiar ya que tenemos el libre albedrío y papá dios nos dio ese regalo 7 57 para el mejor signo del zodiaco capricornio 38 56 para y barra ecuador una súper amiga gloria inés un abrazo un saludo un un millón de bendiciones gracias por estar acompañándonos gloria inés de y barra ecuador continuamos capricornio 8 47 99 24 y 7 75 piscis 27 48 es que yo viendo aquí tan bonita está es un saludo para lorena valencia para ladies montaña ya en cali angélica polanía 27 48 terminamos señorita adorada tan bonita está y anda con una falda preciosa y con sombrero y anda la moda la pura tendencia italiana ya está en punta de moda 9 41 y con 9 41 terminamos el día de hoy el horóscopo de las hadas muchas gracias señorita y muchas gracias señoritas salamandra un abrazote que se diviertan hoy es viernes ellas se van de hoy de rumba se van de festividad se van de alegría los días viernes los amados arcángeles los ángeles y los arcángeles son nueve coros los nueve coros el primer coro que está más cerquita papá dios el que está bien pegadito a papá dios son los serafines por eso es ser afín ser afín a dios y la misión de ellos es únicamente estar alabando a papá dios estar ahí acompañando a través de los serafines es que comienza a llegar todo el amor y viene a través de todos los coros angélicos el los ángeles que están más cerca a la humanidad son los ángeles son los ángeles así el ángel de la guarda y los ángeles de cada uno de los conceptos o temas los ángeles que les voy presentando aquí a diario luego de los ángeles están los arcángeles que son los jefes de los de los ángeles ellos son los encargados de organizar junto con los ángeles de las virtudes que están en el coro del intermedio ellos son los que logran los milagros entonces nosotros hacemos todo el procedimiento los ángeles los arcángeles y le pedimos a las virtudes de que llegue el milagro a nuestra vida 3 22 41 10 99 para recibir el material digital el audio con las oraciones con todas las indicaciones para recibir a los ángeles a los arcángeles a los cuatro arcángeles y ustedes pueden allá imprimir lo imprimen si así está en si ese es su deseo están todas las indicaciones cómo se hace una limpieza energética de la casa la oración hay que pedirle al ángel de la guarda que nos ayude a hacer todos esos trabajos de perdón cómo se organiza un altar en algo básico es lo mínimo que tenemos que tener en el altar para tener siempre a los amados ángeles en nuestra casa hay que hacer la oración del agradecimiento la oración a la virgencita desatadora de nudos todo eso está en el material que se les envía vía whatsapp para las personas que así lo deseen 3 22 41 10 91 tiene un valor si es tiene un valor las personas que deseen comprar la visita de los arcángeles el audio y las imágenes para imprimir por favor se comunican al 3 22 41 10 99 con mensaje de texto y no se atienden llamadas con mensajes de texto recibimos la información y desde aquí se despacha toda la información que necesita 3 22 41 10 99 para recibir a los amados arcángeles en nuestra casa para tenerlo listo porque en septiembre es el mes de los arcángeles de todos los arcángeles así vamos a atender a los 7 en la gran fiesta de los arcángeles señor nomo nos autoriza por favor vamos a recibir gracias gracias o como quiero a los nomes como quiero a las hadas ese corazón de mucha alegría de verlos vea aquí recibimos al suertudo el de los días viernes 90 92 él está feliz él está contento y el número 6 23 para aries para 24 96 y 357 géminis 63 77 y 176 cáncer 85 01 y 902 leo 0 601 y 651 el magazine que ya han escrito varias personas que por favor les venda el magazine que les venda el magazine no el magazine nosotros no lo vendemos no lo vendemos por aparte fue un obsequio que se les entregó a las personas que nos acompañaron en oración el día 18 de agosto no lo vendemos por aparte no lo vendemos en forma digital es un regalo es un regalo por la participación y por acompañarnos en esos días de oración igual el kit lluvia de oro tampoco se vende que son dos obsequios que no sé y ahora pues pasado el ceremonial ya menos se va a vender o se va a entregar vamos a esperar para la segunda entrega este magazine si ya es un tesoro que lo tienen los que nos acompañaron en el ceremonial de lluvia de oro el próximo magazine sale en septiembre con los números nuevos los números que van a entregar pero todavía tenemos por lo menos dos semanas más de bendiciones es todos los días están entregando bendiciones los cuadros que entregamos en el magazine de la fortuna el magazine millonario continuamos virgo 57 48 y 7 61 libra 17 63 y 3 76 aquí quedó faltando un número escorpio el de escorpio de cuatro cifras pues aquí lo decimos tenemos el sistema que no falla para escorpio cuatro cifras 79 92 y el 6 0 7 9 9 2 y el 6 0 2 para sagitario 70 y este número está bonito 75 76 para el fin de semana para el fin de semana dice el no ahí está la alegría del 75 76 y el 7 23 vea esos los dos números de sagitario súper recomendados capricornio 54 84 apareció al 5 84 que salió ganador el día de ayer y el 0 39 0 39 0 39 para capricornio el en acuario 34 0 2 y el 3 86 piscis 98 92 señor domo ya terminamos no nos falta sin un número y antes de entregar el número quiero darle las gracias porque nos siempre nos están entregando unas súper noticias y yo sé que todo lo que nos están entregando va a traer todavía más noticias buenas noticias súper excelente noticias porque los números van a salir súper ganadores son los sorteos de colombia de costa rica hay muchos números de acá que estamos entregando que lo juegan también en panamá así como está las cuatro cifras pues qué bueno qué alegría el número para piscis el 3 6 7 este número siempre sale ganador el último número que entregamos de piscis en los nomos sale ganador gracias señor domo gracias ahí lo dejo ir con su cantarina y con su amiga que está ahí sentadita siempre en el locotipo de toni un abrazo bendiciones bendiciones gracias señor domo muy amable y yo también muy despidiendo acá y les entrego esta información el 3 22 41 10 99 para las personas que sean tener el audio con las cuatro oraciones estas cuatro oraciones que son realizadas por una geóloga una escritora ella me hizo el favor de acompañarme en este en este trabajo ella hizo las cuatro oraciones al arcángel rafael para la raza para la sanación al arcángel uriel para la prosperidad al arcángel gabriel para la armonización de la casa y al arcángel migel para la liberación y para la protección son las cuatro oraciones que están allí pero aparte de las oraciones están otras indicaciones y otros pasos más para poder recibir a los amados arcángeles en nuestra casa los cuatro arcángeles de los cuatro puntos cardinales son los cuatro arcángeles de los cuatro elementos son los súper poderosos gigantes del cielo que están siempre con papá dios y que nosotros estamos trabajando con ellos 3 22 41 10 99 para el que desee tener la visita de los arcángeles en audio y las imágenes para si las quieren imprimir 3 22 41 10 99 y con esta información me despido todos muchas gracias por acompañarnos todos los días gracias gracias bendiciones se les quiere mucho y mucho es mucho chao chao